Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de las marcas automotrices de lujo que pasan por el Sastre bueno, desde hace algunos años la colaboración entre algunas marcas automotrices británicas y los Sastre más prestigiosos de Londres se convirtió en un añadido más al toque de sofisticación que sofisticación que aportan a sus automóviles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, nada menos que dos siglos lleva la calle Savile Road de Londres en el exclusivo distrito Mayfair y bueno, concentrando a los Sastre más prestigiosos y caros de la capital británica casi todos especializados en vestuario a medida para hombres, aunque eso también empezó a cambiar en los recientes años se fueron varias las firmas que recurrieron a estos exclusivos artesanos para realizar colaboraciones que se puedan ver tanto en sus vehículos como en el vestuario de sus compradores Jaguar fue una de las primeras que se puso en manos de Henry Poole Anseo para crear un forro exclusivo con el antiguo logo de la marca automotriz británica que se fabricó en una edición limitada el modelo y embajador de Jaguar, David Gandhi fue uno de los primeros en lucir este exclusivo forro dentro de sus trajes cuando se cumplió medio siglo el lanzamiento del modelo Range Rover el jefe diseño de Land Rover Gary McGovern trabajó con los Sastre de Henry Poole Anco para crear un tejido exclusivo con motivo de este aniversario un tejido que combinaba los colores originales del modelo de 1970 el Tuscan Blue el Bahama Gold y el Davos White y el Davos White del que solamente se fabricaron 120 metros con este tejido Land Rover confeccionó 50 chaquetas para hombre y para mujer que son absolutamente únicas porque este tejido no se va a volver a fabricar en los telares del Sastre parece que esta colaboración también despertó el interés de los diseñadores de Bentley que fueron un poco más lejos en este caso la marca automotriz decidió vestir a una versión especial de su modelo Ventaiga con un diseño inspirado en la sastrería de Hansmann que también de Savile Row creó en exclusiva en 1962 para el actor Gregory Picks gran cliente de este Sastre este tejido Tweed de cuadro que se utilizó para revestir parte de los asientos y los paneles de puerta de esta versión especial del Ventaiga el éxito entre los clientes de la marca fue tal que la opción del Tweed con distintos diseños pasó a formar parte de los posibles tapizados de la línea de Bentley la última de la marca que pasó por Savile Row fue Lotus pero en esta ocasión para vestir a los clientes de su primer modelo totalmente eléctrico el Evija para ello eligieron la sastrería Norton & Sons fundada en el año 1821 para crear una cazadora para crear una cazadora para conducir única que solo podrá verse entre los clientes del modelo Evija cuyo precio sin impuesto es de 2 millones de euros el diseño único de la chaqueta fue creado conjuntamente por el director de diseño de Norton & Sons Patrick Grant y el director de diseño de Lotus Russell Russell Carr juntos se inspiraron en el modelo Evija y en el glorioso y exitoso legado de carrera de la marca automovilística a cada cliente del Evija ya sea hombre o mujer se le ofrece una cita personal en la sastrería donde se le van a tomar medidas para que el maestro cortador de Norton & Sons realice a mano un patrón único para su chaqueta la conducción cada cazadora se realiza a mano individualmente siendo la prenda resultante bastante única como cada ejemplar de Lotus Evija la marca se encontraron unos complementos Lifestyle los astres más tradicionales y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao